Mi gente de Nueva York y zonas aledañas, Ramfis Domínguez Trujillo aquí saludándoles a todos. Contentísimo de que vamos a estar compartiendo este próximo domingo 28 de julio en el gran desfile dominicano del Bronx. A las 10 de la mañana en punto empezaremos en la avenida Grand Concourse y la 183 calle. Juntos, banderas en mano, azón de merengue y compartiendo con todos nuestros hermanos y nuestras hermanas dominicanas. Vamos a echar este pleito, vamos a caminar juntos todos por la patria. Llámenos al 646-243-6142 con cualquier pregunta. Si no, nos vemos en las calles del Bronx, New York. Todo por la patria.